Independientemente del partido que seas, de tu orientación política o tu formación, si tenés un mínimo espíritu crítico y una relativa conexión con la realidad, probablemente hayas llegado a una conclusión. Argentina está complicada. Atrás quedaron los días en los que nuestros abuelos optaban por estas tierras como refugio para las calamidades de las suyas, y hoy el flujo parece ser en sentido contrario. Ya sea que se lo adjudiques al neoliberalismo, a la oligarquía, al peronismo, a los surditos empobrecedores o al deceso del Diego, es difícil no percibir que en Argentina están sucediendo cosas llamativas y que para los jóvenes es cada vez más común cotejar la posibilidad de construir un futuro recolectando kiwis en Australia o lavando platos en Madrid. En este marco de naturalización de la decadencia y asimilación de la extravagancia, perdemos la capacidad de sorprendernos. Y se vuelve cada vez más difícil que algo bizarro nos llame la atención. No obstante, este sábado 16 de enero tuvo lugar un evento que hizo posible lo imposible. El viaje de Dylan en helicóptero. Sí, sí, escuchaste bien. Dylan, el fucking perro del presidente, viaja en helicóptero. En un evento que fue titulado por la primera dama en las redes sociales como Vuelo Bautismo de Dylan, el coli presidencial tuvo la oportunidad de sobrevolar la provincia de Buenos Aires mientras vos necesitas 15 permisos, 30 recibos, 12 justificaciones, 27 declaraciones juradas, un celular con una aplicación oficial y 10 canas amigos para poder subir un colectivo sin que te rompan los huevos. La publicación fue tan absurda que no tardó en generar críticas desde los mismos seguidores de la primera dama. Fabiola, primero decidida a defender lo publicado con puño de acero, se batió en duelo con cada uno de los seguidores que le increparon. Pero tan solo una hora después, se dio cuenta que el tema iba para largo y decidió limitar los comentarios de las publicaciones. Pero la cuestión no termina ahí, porque en simultáneo con la publicación de Fabiola, y para dejar en claro que la patología es de familia, el mismísimo Dylan Fernández salió a bancar a la primera dama con una publicación desde su cuenta verificada de Instagram, donde afirmó sin vacilar lo siguiente. Guau, 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 no, joda, es el perro del presidente y encima es un coli, mirá si no vas a ver hablar. Dijo Dylan, Alberto me llevó a volar por primera vez en helicóptero. Fuimos a Chapadmalal. También va a ser la primera vez que conozca el mar. En un testimonio cargado de alegría por no tener que trasladarse en el Sarmiento, con varias centenas de gordos transpirados y laburantes al borde de la línea de la pobreza con cara de suicidación. Y todo este pintoresco episodio, el mismo día que se dieron a conocer videos de un centro de asistencia sanitaria en el Imperio Cid de Formosa, donde la gente denuncia estar detenida contra su voluntad a pesar de no estar infectados. En definitiva, otro fin de semana donde los argentinos renovamos nuestra capacidad de sorprendernos y el gobierno nos demuestra nuevamente que cuando pensás que lo peor ya pasó, lo peor está por venir.